De fiesta a los etablada la muchachada bailando está al son de la pachanguita que nos invita con su compadre se mezcla con su cadencia toda la ciencia del balompié porque Capote y Gavino ritmo divino brindaron le la copa de Carvarela bebieron con ansiedad mostrando con alta escuela su fútbol de calidad historia que continúa con este compás triunfal pachanga de los charrúas bailemos hasta el final el deporte se enriquece una y mil veces al recordar la hazaña de los azules al cielo sube con su espinal por eso los rosarinos hoy le rendimos al gran campeón este sincero homenaje como mensaje de admiración repite de tamboriles resuenan junto al bongó y hasta las nubes escriben el charrúa se pasó pachanga mi pachanguita metida en el corazón de todos los que te gritan central Córdoba campeón central Córdoba campeón central Córdoba campeón